Jujo, la gente de YouTube, pues decía el título Nos están pasando cosas raras, ¿no, Tommy? Sí O sea, Tommy, ¿qué nos está pasando en esta casa? Estamos haciendo cosas raras No, de verdad, no sé, no sé si nos están jugando, pero vimos con nuestros ojos ¡Esas luces estaban prendidas! Así que, gente de YouTube, no sé ¿Puedo borrar ahí? Ah, sí, sí, sí ¡Pero, carrete! ¡No, amigo! Tranquilo, amigo ¡No, dame la cámara! ¡No! ¡No, espera, tío, tío, espera! ¡Shh! Con calma, estamos haciendo un video para YouTube Además, hay que mostrar la cosa Y... ¡WTF! ¿Por qué está todo escudo? ¡Ayúdenme, chicos! ¡Sí, ayúdenme, chicos! ¡Y me voy! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se está todo escudo! ¡Bueno, ven! ¡No! ¡No se ve! A ver... ¡Sí, sí, sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Ay, tío, no me muevas! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Tenemos que hacer un video calmado, chico ¡Sí, sí! Hay que... A ver... ponemolos bien. Vos habla de todo lo que está pasando. Vos quédate ahí, no me molestes. ¿Qué es esos dos ojos rojos? No. WTF, ¿qué hacen esos dos ojos rojos? No te lo juro. Son dos ojos rojos. No, lo hicieron. ¿Qué pasa si hay alguien atrás de ese auto? Sí. ¿Qué fue ese ruido? ¿Un perro? Los perros ladran cuando ven espíritus. No, no, no. Ahí no tengo miedo.